¿Qué tal Sara? ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y la teleaudiencia. Y el diputado de Patria Querida, Sebastián García, hacía presentación de una declaración a través de un proyecto de ley en donde solicita al Poder Ejecutivo, específicamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de que haga una comunicación o una negociación con Bolivia para evaluar justamente esta situación que se daba entre Bolivia y Paraguay, específicamente hacia la zona del Chaco. Lo que él decía es de que se tiene que instar los trabajos o la cooperación para evitar los incendios forestales y también analizar un posible resarcimiento de parte de Bolivia para Paraguay debido a que la mayoría de los incendios que se dieron en el Chaco habían iniciado justamente en el territorio boliviano. Vamos a escuchar lo que explicaba el diputado Sebastián García en relación a esta declaración y qué trabajo sigue después de esto. Es una declaración donde instamos al Ministerio de Relaciones Exteriores a iniciar las conversaciones diplomáticas con Bolivia justamente para evaluar el origen de los incendios que tenemos entendido. Se originaron a partir de un decreto emitido por el presidente Evo Morales autorizando a las quemas en esa zona de su país que lastimosamente al momento de expandirse llegaron hasta nuestro país afectando la zona del Alto Paraguay, la zona de Choboreca, comprometiendo nuestra fauna, nuestra flora, nuestras zonas productivas y por lo tanto causando un daño al ambiente que ahora está aún en evaluación ya que después de un mes de arduo trabajo finalmente se lograron controlar esos incendios. Y el resarcimiento es lo que tiene que salir a partir de esta conversación. Si es un resarcimiento, puede ser económico, puede ser un resarcimiento ambiental. Se puede realizar esa reparación del ambiente de alguna manera. Se puede realizar una... por eso es... son las conversaciones... son los resarcimientos que tienen que surgir a partir de las conversaciones diplomáticas que se inician. ...de que se haya llegado a un acuerdo para que... Bueno, esto es parte de lo que señalaba el diputado Sebastián García. Lo que él decía es que esta declaración o esta solicitud principalmente a la Cancillería no es solamente para este evento en particular, sino algo que ya esté vigente de forma permanente. Y ante estas situaciones, esa ley pueda entrar en vigencia y se dé la cooperación de ambos países. No solamente exigiendo a Bolivia actuar en cuanto a los incendios forestales, sino también del lado paraguayo cuando afecte a Bolivia, cuando se dé una situación viceversa a la de ahora. Lo cierto y lo concreto es que también dentro de esa declaración, como ya lo mencionabas, se habla de un resarcimiento. Podría ser un resarcimiento económico o una reparación en cuanto a la fauna y la flora. Trabajos de cooperación que ayuden a recuperar en cierta forma, ya que el daño creado en ese punto del país, estamos hablando del Chaco, fue bastante grave. Así que ese proyecto ya fue presentado y fue aprobado por la mayoría del Pleno y esperan los resultados desde Cancillería en la brevedad posible. Bien, gracias Susana por este contacto y el dato también al respecto.